No, era tremenda esa. Escuchame, ¿te puedo comentar algo? Sí. La vez pasada fue una nenita tu programa. Sí. Una nenita creo que fue con el hermano o el padre, una nenita especial. ¿Una nenita especial por qué? ¿Te acordás? Te dio una carta. Una nenita, una nenita... Sí, una nenita, viste... Sí. Viste una nenita especial que jugó con el papá, te dio una cartita vos. Sí. Y estaba mirando el programa con mi familia y en un toque como que la... Como que no le viste mucha cabida. ¿A la nena especial? Sí. A la carta, a la carta. No, 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 a la nena, a la nena. Hay otras pibas que la abrazás, no sé, la tenés ahí un par de minutos hablando. No recuerdo, si hubiera sido así, no recuerdo. No, no. La próxima, la próxima, la próxima, entonces me voy a percatar más. No, y sabés que podría ser bueno que la invites a jugar de nuevo, así como la invitaste a jugar del celular. ¿A la nena? Sí, claro. Y la nena puede venir, ¿eh? Sí. Claro, pues pasa que yo no la conozco a la nena, pero si vos no te mirás el tag que tenés, te vas a dar cuenta que en un momento ella te quiere abrazar, pero como son ellos, profundamente, y vos es como que no sé si la rechazás, en un momento no te diste cuenta. Mirá, Gustavo, posiblemente no me haya dado cuenta, me duele lo que me decís porque, sobre todo pensando en la nena, pero lo voy a tener en cuenta. Después lo vamos a revisar. No es por tirarte mala onda. No, al contrario, mirá, te digo, te digo de verdad, viste como es la vida. Uno en la vida va tratando de hacer las cosas lo mejor que puede. Y todos nos vamos a veces acertando y a veces equivocando. Y esto que vos me decís, yo lo tomo y si me hubiera equivocado, uno trata de mejorarlo. Si fue así esto de, coso, no lo tengo presente ni nadie de la producción, porque en general, ¿sabés lo que pasa acá, Gustavo? Sí. Nosotros laburamos. Y cuando hay alguna cosa así, alguien de la producción tiene la tarea de decirme a mí, che, Guido, guarda, porque hubo una nena que tal cosa y qué sé yo. Nadie me ha comentado nada de eso. Si hubiera pasado esto que vos me comentás, si hubiera sido así, yo lo tomo y cero. Pero créeme, Gustavo, que no lo tomo para nada de mala onda de tu parte. Me parece bien, me parece bien. Pero pará, ¿las abejas las querés? Escuchá, no, 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 pero no es por mala onda lo que yo estoy diciendo. Yo pedí hablar en privado con vos y no me pasaba. Y no, porque eso, imagínate que son muchos los llamados y en general, ¿viste? Con el tiempo y toda esta cosa es difícil. Pero bueno, estuvo esta oportunidad. Escuchá, Guido, achelo. No, pero esperá, esperá, esperá. Ahora, ahora escuchame vos a mí, Gustavo. Escuchame vos a mí. Sí, te escucho, te escucho. Yo te lo tomo, yo te lo tomo y tengo que seguir porque hay un montón de gente para jugar y tenemos que cerrar esto. ¿A vos te interesan las abejas? No, no, quería comunicarme por eso. Ah, te mando un abrazo y tomo esto que vos me dijiste. Abrazo, Gustavo. Abrazo, maestro. No, no, en privado, esperá, Gustavo. En privado no, porque imagínate que todo el mundo quiere hablar en privado. Está bien, igual. Yo tomo esto, lo vamos a revisar y te lo agradezco. Pero no te voy a mentir en cámara que vamos a hablar en privado porque no tengo el tiempo físico. Abrazo, maestro. Buenísimo, pero quiero ver a la nena, por favor. Bueno, dale. Abrazo, no es mala onda, no la tomes mal. Sí, con el programa que lo vemos todos los días. Cero, lo que no sé es si la mamá y el papá de la nena quieren venir a jugar. Por ahí la ves, por ahí no la ves. Imagínate que cada uno, eso es más decisión de los padres y de cosas. Te mando un abrazo grande. Dale. Chau, Gustavo. Abrazo. Luis, me está bajando un teléfono porque llamó a la producción Jaime Stiuso. Muy bien. Pero no quieren que lo vuelvan a llamar, no sé cómo es el tema. A ver. A ver, ¿me consiguen un micrófono? Hola, buenas noches. Buenas noches. Un minuto. A ver, a ver si podemos hacer un micrófono. A ver si lo podemos escuchar. A ver. Adelante. Hola, buenas noches. Lo escuchamos, sí. Quería ver si le preguntaban al doctor Marino Jampo a ver si lo conocía. ¿Si lo conocía? ¿Cómo? Dice si lo conoce. Yo a él no lo conozco en mi vida, ¿no? No, no lo conoce, señor. No, no, no lo conoce. ¿Conoce al doctor Marcelo A? No me acuerdo. ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver a quien conozca a yo? ¿Cuál es la relación entre lo que estamos discutiendo y eso que siempre? ¿No se acuerda en la reunión? Bueno, la verdad que es como raro hablar así, ¿no? ¿Será este uso? A ver. Es como raro. Sí. Es como raro que me desconozca. ¿Y no recuerda la reunión que tuvo conmigo? No. Yo no me recuerdo haber reunido con usted nunca en su vida. Salvo que usted se tenga otro nombre, pero no. No recuerdo haber reunido con usted. Sé de usted por Beli, por lo que vi, la gestión pública. No sé usted personalmente, no recuerdo. Además, ¿qué importaría que yo lo conociera? ¿Cuál es el dato que usted quiere investir acá que sería relevante si yo lo conociera? No cambia nada. Si yo lo conociera, diría lo mismo que te digo de usted. Me parece que es nefasta la gestión pública que usted ha hecho de acuerdo a la información pública que tenemos sobre usted. Si usted quiere explicar cómo investigó la AMI, porque él nombró el capitán Vergés para investigar a Tejenlin, por favor, venga y explíquelo. Si usted quiere explicar cómo es que su gente detuvo gente dentro de Ríos y aparecieron en Buenos Aires y por eso está procesado del juez de calidad, no, venga y explíquelo. Si usted quiere explicar cómo hizo cosas, venga y explíquelo. Eso es fenomenal. Yo todo eso ya lo expliqué. Usted tuvo reunido conmigo y con Marcelo Ant pidiendo ayuda por amenazas que recibieron durante el juicio de las juntas. No, la verdad que no me acuerdo para nada de eso. Y además si hubiera hecho eso, ¿qué importancia tiene? No, no, usted fue amenazado y vino a ofreír ayuda. ¿No recuerda que me conoce? No, no, la verdad que no es cierto me parece. Y además yo creo que no es cierto. ¿Ah, no es cierto? Ah, no es cierto. Bueno, si quiere, no es cierto. Pero haga lo que quiera, a mí no me importa si yo estuve con usted o no, es irrelevante si yo pedía la fide de infección. No sea cara dura. Bueno, el tema acá no es usted, señor Estudio. Cuando buscaba información de corrupción y cobraba, yo tenía que hacer los trabajos. ¿Quién? Y cobraba, ¿no lo recuerda? No entiendo lo que dice. Y aportaba información al doctor Cavallo. Yo trabajaba de abogado y así lo que quería. Entonces, sí, 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 sí. No sea para duda. Bueno, vamos a hacer una cosa. Obviamente que el señor Jaime Estiuso está, está obviamente que invitado para venir al programa, para ir a venir mañana si quiere. Es muy incómodo hablar así por teléfono, poniendo el micrófono. Es un momento hasta bizarro. Un rato, tomar algo rico, conocerte un poco más. Dale. Conocer un poco más, digo, cruzando un poco tu vida, desde lo profesional. Lo vamos a tocar, después quizás algún aspecto personal, si tenés ganas. ¿Cómo estás esta noche para jugar? ¿A qué? A pelar tus dotes actuales. Bueno, para, no tomamos nada todavía. Ahora va a llegar el traguito y olvídate. Quiero, quiero, quiero conocer tus dotes actuales. No, estás en pedo, me hace trabajar. Me invita un domingo a las 11 de la noche y me hace trabajar, está en pedo. Pero olvídate, olvídate, la idea es que te diviertas, en realidad, más que trabajes. Hay un juego en este programa que se llama Apalábrate. Y es muy sencillo, nuestro productor siempre soñó manipular una entrevista. Bueno, Apalábrate, arrancamos con la primera palabra, te corresponde a vos, iniciamos la conversación. Ya, vamos. Bueno, vaso, ahora me va a traer algo en el vaso para tomar. Pato. Ah, ¿te gustan los tragos? ¿Habas de tomar tragos? ¿Te gustan los tragos? ¿O no? Sí, me gustan. ¿Te gustan mucho los tragos? Porque el otro día, no, tranquila, esa me toca a mí, pero yo voy a mantener una conversación, le debes mantener una conversación. Porque el otro día, digo, estaba buscando en el teléfono cómo hacer tragos exóticos. No es fundamental para mí el teléfono. No sé si para vos es fundamental. El celular es fundamental para mí. ¿Sos de dar fácil tu número de teléfono y algún muchacho que se te ha cruzado así? Yo ya estoy muy mayor para los tres más muchachos. No hay edad para conocer a alguien. Ah, mira vos. No sé si te pasa. Ah, piano. ¿Qué pasó con el piano? ¿Por qué dijiste al piano? ¿Tengo que jugar a esto, de verdad? Sí. ¿No querés jugar? ¿No querés jugar? ¿No querés jugar? ¿Te gustaste? La verdad, yo pensé que era una entrevista. Este juego es un plomazo. ¡No! ¡Me encanta! Bueno, ven y siéntate, lo sacamos. La verdad es un plomazo total. Sacá la palabra, sacá la palabra, te olvidás. Tienes que estar pensando. Trae un trago, la relajé. Trae un trago, hace mi pregunta. Dejate de joder con esta huevada. ¿Qué lo parió? Por Dios, ¿qué lo parió? Bueno, acá está vos. ¡Qué mala idea! ¿Cómo qué mala idea? Estás loca. Si vienen todos se divierten, la pasan bien. No te enojes tampoco, ¿eh? Pero me tenés que decir, porque yo digo, entonces pienso si voy o no voy, porque tengo que pensar con palabras. ¿Te molesta en serio? Ay, me aburrí un montón. ¿Por un juego? Sí, porque es un juego que tenés que pensar. No tengo ganas. Bueno, está bien, está bien. ¿No te parece? ¿No te parece? Salud. No, no me parece, no sé. Creo que la mayoría de salud por vos. Salud por vos también. Debes que pase un buen momento, ¿no? Tampoco es un juego forzado, porque tenemos que pensar lógica cuántica. Es una charla, nada más. Buenísimo. ¿No? Cosa fea. Cosa. Empanada de esto. Negra villera. Sucia. Patas sucias. Este, el único tema que tenés, ladrona. Ladrona. Tora gorda, cerda. Sos la mamá de Morena Real. Sos la mamá de Morena Real. Vos. No, vos no sabés. O sea, y yo lo que yo sofría, y lo que discutía conmigo, porque mi hijo, te imaginas, es mi hijo y me ama. Y cada vez que él volvía al hotel o algo, me... Mamá de Morena Real. ¿En algún momento sentís que él siente que mataron a una nena de 16 años? Más allá de todo. Yo la sé como, como, como la mamá. Pero no lo digas, pero no lo digas, mi amor. ¿Qué esposo? ¿Qué puedo decir? Tiene que defender. Ajá. La pregunta es inevitable. Mangieri, ¿es inocente sí o no? Mangieri es un señor inocente. Que está pasando el peor momento de su vida. Pero bueno, un masaje. Pero bueno, un masaje. No, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No vale la nota. Pasa el peor momento de su vida. Sí. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Gracias por ver el video.